Hablemos claro, Nicolás Lujar. Cinco ministros en cinco meses, en medio de una pandemia, y en medio de una crisis de inseguridad, es lo peor que nos puede pasar. En menos de cinco meses, y aunque ustedes no lo crean, el Perú ha tenido cinco ministros del interior. Mauro Medina, Carlos Morán, Gastón Rodríguez, Jorge Montoya, y ahora César Gentile, que está asumiendo en este momento la cartera. Y esto es una muy mala señal, porque estamos en medio de una pandemia, en un país agobiado por una crisis de inseguridad, y donde la policía es un instrumento clave para enfrentar los dos problemas, para proteger a los ciudadanos de los delincuentes, y hacer que se respete la ley, y para vigilar los protocolos establecidos para enfrentar esta pandemia. Y tenemos una institución cuyo ministro no dura un mes, en promedio. Esta situación es simplemente inadmisible, plantea varios problemas. El primero es uno que tiene que ver con el gobierno, la falta de cuadros. Es decir, el que no sea un partido articulado, organizado, con raíces, y con gente preparada para cada una de las funciones, que es, además, una tragedia nacional. Porque lo que nos está pasando es que se hace encargo del gobierno gentes que no están preparadas, no solamente de la perspectiva de tener un proyecto como país, sino de tener la gente para realizar cada una de las tareas que se proponga. Pero esta crisis que manifiesta, de alguna manera, este cambio de ministro constante, a lo que nos tiene que obligar es, en primer lugar, a reconocer que tenemos a una de las principales instituciones nacionales atravesadas por una crisis que hay que resolver. Una crisis donde hay ineficiencia. Una crisis donde hay corrupción que los corroe. Uno empieza a destapar una por una las adquisiciones y se va a encontrar con corruptelas, como en todas las instituciones del Estado peruano. Y eso es algo que hay que corregir. Y corregir con severidad. Pero acá hay una discusión sobre la que hemos llamado constantemente la atención. ¿Cómo se resuelve la crisis moral en la policía? ¿Cada vez que se presenta un caso lo vamos a sacar y no lo vamos a tratar con privilegio ni nos vamos a dejar llevar por el falso espíritu de cuerpo? ¿O vamos a hacer una limpieza en la policía? Porque todos saben, en la policía, y lo hemos dicho mil veces, quién es quién, pues. Todos saben quiénes son los pendencieros. Todos saben a quiénes hay que sacar para limpiar la policía. Y hacerla, en primer lugar, una institución limpia de corrupción y manejada con decencia. Pero esto no resuelve el problema. Porque vamos mucho más allá de eso. Es decir, en la policía hay una falta clamorosa de recursos. Desde los locales en los que tienen que trabajar, el equipamiento con el que cuenta. Estamos décadas detrás desde el punto de vista tecnológico de otros países. Están haciendo uso de los recursos que le da la ciencia y los avances científicos para enfrentar la lucha contra un delito cada vez más sofisticado. Pero no solamente eso. Tenemos policías que son maltratados y que deben ser reivindicados. Policías que tienen que buscarse otra chamba para poder ocuparse de una manera digna de sus familias. En el Perú tenemos policías taxistas, policías bodegueros, policías vigilantes de discotecas y de bancos. Es una vergüenza. Los policías deberían ser policías y punto. Pero para lograrlo hay que pagarles lo que los policías tienen que ganar para darle, insisto, vida digna a sus familias. Pero además deberían tener acceso a una vivienda digna. Deberían tener acceso a educación y salud para ellos y para sus familias. Para que tengan la posibilidad de progresar, los policías deberían poder soñar con tener vacaciones, no para buscarse una chamba y ver cómo mejoran su dañada situación económica, sino para disfrutar con su familia y descansar. Deberían tener derecho al acceso a la salud, que es algo que en este momento no terminan de tener. Es decir, esta debería ser aprovechada como una oportunidad para cambiar las cosas en la policía. Pero hay que dejar y sobre todo el manoseo político de la policía. La policía tiene que ser una institución donde las reglas se respeten, en donde los protocolos sobre el avance en la carrera deben ser respetados en función de los méritos que los oficiales hagan para llegar donde tienen que estar. Porque se ganaron el sitio con su trabajo, con su esfuerzo y con el respeto de sus colegas. Esta situación no es de broma. Cinco ministros en cinco meses, en medio de una pandemia y en medio de una crisis de inseguridad, es lo peor que nos puede pasar. Y nos tiene que obligar a hacer cambios serios. Y ojalá la presencia del general Gentile, que ha hecho cosas meritorias en la policía, implique un cambio real en todos estos asuntos que hemos señalado. Empezando por la reivindicación y la limpieza de la Policía Nacional. Ojalá que sea así. Hablemos claro. Nicolás Lucas.